Lo que vamos a hacer solamente, si me acuerdo, para que las que no podamos, pues igual lo hagamos así, ¿ok? Bienvenido, Juanes, a la clase. ¡Oye, está Juanes! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Esta noche quiere ser tuyo, esta noche es hora tuyo, esta noche en la campanita. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Yo sigo aquí bailando todas las velas. Esta noche quiere ser tuyo, esta noche es hora tuyo, esta noche voy a ser tuyo, esta noche soy tuyo. ¡Vamos, José! Sigue desando con la boca y la luz se cuele de mí. ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! Pésame en la boca, pésame en la boca, pésame en la boca, granchémente. Pésame en la boca, pésame en la boca, pésame en la boca. ¡Vamos, José! ¡Jugín, vino! ¡Hasta el destino! ¡Vámonos! ¡Bien! Un repito. ¡Bien! – A ver si te tiene. O si te18. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!